En los años anteriores, manteniendo una asolvencia fiscal, en cuanto a la etapa de elaboración, tenemos en cuenta los techos presupuestarios, un destino de un 69% a gasto corriente, pero básicamente la inversión en obras de capital, que es lo que viene manteniendo nuestro gobernador, en cada uno de los proyectos se mantiene como permisa básica en la estructura programática de cada uno de los presupuestos que se vienen sancionando en esta Cámara. ¿Se incorpora alguna modificación, diputado? No, no se ha tratado en comisión, tal cual lo presentó la Ministra. Ahora, se han evacuado algunas dudas que han presentado los diputados a través del organismo correspondiente, la verdad que no hemos tenido inconvenientes, esperemos no tener inconvenientes en el tratamiento de hoy día, y hay que destacar que este presupuesto contempla tan solo el 2,7% para el pago de deuda, deuda que no es para contraer, deuda que se contrae no para pagar gasto corriente, sino para obras de capital o para financiar proyectos productivos. La verdad que es una apuesta a la obra pública sin descuidar los sectores más vulnerables de la provincia, manteniendo reglas fiscales dentro de los límites que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal de la provincia, eso muestra que San Juan es una provincia administrativamente ordenada que mantiene la misma línea de conducción presupuestaria de todos los ejercicios fiscales que hemos ido tratando en esta Cámara. Diputado, ¿nos vamos a los números? ¿Números de seguridad, de desarrollo humano, de educación? Salud, vivienda y educación contempla más del 50% del presupuesto, tenemos una inversión importantísima en viviendas de 67.000 millones de pesos, destinado a 4.250 viviendas nuevas y continuar con las 4.500 viviendas que ya están en ejecución gracias al financiamiento tanto provincial como también a través de programas nacionales. La verdad que inauguración de hospitales seguramente vamos a tener el año que viene porque se contempla la construcción de 5, 6, 7 hospitales, barrios, obras de vialidad. La verdad que ese 30%, 29% que hablamos de ejecución de obra pública tiene que ver con la infraestructura de base que necesita la provincia para poder generar los bienes y servicios y poder cubrir con las necesidades de la población. Yo, en la experiencia que tengo como diputado, ustedes lo saben, todos los años que he venido fundamentando los distintos presupuestos, es muy importante cuando una línea financiera mantiene el mismo orden año tras año sin sobresalto, habiendo pasado el sobresalto de la pandemia nunca, habiendo disminuido por debajo del 25% de la línea de gastos de inversión, la línea de inversión de bienes productivos para la provincia de San Juan. La crítica de la oposición es que este presupuesto prevé 60% de inflación para el año que viene, ¿esto es así? Nosotros no nos podemos apartar ni los equipos técnicos de Hacienda en la etapa de elaboración del presupuesto de los datos macrofiscales que emanan de la Nación y del presupuesto nacional. Siempre lo hemos hecho así en todos los gobiernos. Son parámetros macrofiscales que se tienen en cuenta para... ...